Hoy voy a ver si mi hermana ya se despertó. Uy, está enojero, que me faltaba que esté durmiendo. Catalina. ¡Cata! ¡Ande! Oye, levanta que nos vamos. Yo te dije que te aliste y que te pongas el hilo. La tana que nos vamos a la piscina. Ay, ya, ya va. Espérate un ratito, cinco minutos más. Uy, no. Mira cómo me quedan estas rafas. ¡Mírame! Sí, chévere, ya. Ya voy, ya. Apura que yo también. O sea, ya me puse esto, pero tengo por debajo el hilo. No, 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 no. Levantate, apurate que se nos hace tarde. Ay, no. Levántate. ¿Dónde dejaste la tandita? Por ahí te ayudan a buscar. Ahí, ahí por ahí está. Ay, ya, apúrate, apúrate. Apúrate. Levántate. Ya, sí, por ahí búscala, por ahí. Ya, acá lo estoy buscando. Sí, por ahí está. ¿Ya te levantaste? Ah, sí. Uy, no estamos así así. Ay, Diosito santo, otra vez se acostó a dormir. ¡Catalina! De nuevo se acostó a dormir. Ay, tu favor, y ahorita. Tienes todo el día para celebrar tu cumpleaños. Pero es que ya nos están esperando en la piscina, el sugar que te dije que nos iba a pagar todo, viste. Ponte esa tanga, ponte esa tanga. ¿O quieres el hilo? Te voy a buscar el hilo. El hilo, el hilo, ya. Pero yo no voy a estar buscándote la ropa y tú sigues acostada y no te levantas, pues, Cata. Ay, qué pereza. Te voy a ver el hilo morado, el rojito. ¿Quieres? No, el rojo me resalta, el rojo. Ya, 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 pero yo quiero que te levantes, mujer. Ay, qué pereza. En serio, qué pereza, ya. Mira. Ay, por fin ya te levanto. Prueba, te lo quiero que te lo pruebes. Ay, qué pereza. Prueba, y te lo te voy a ver. Igual el otro, el otro, el otro, el otro, igual te lo voy a ver. Otro más chiquito, otro más chiquito, ya. Pero anda tomándote. No puede ser, no puede ser otra vez esta mujer, esta mujer. Tengo que llamarla la bella durmiendo, porque nomás pasa es durmiendo. ¡Catalina! Catalina, yo te dije que te probarás la tanga. En ese son no voy a llegar nunca, porque estás, te levantas y otra vez te acuestas. Con jaqueca, no. Que jaqueca, ya mismo con el sugar se te va a pasar. Pruébatel este. Pero no, no, ya no me voy. Aquí me quedo hasta que te lo pruebes. Venga, ayuda, mira. Me apresa levantada. ¿Qué te pesa esa vaina? ¿Te pesa? ¿Ah? ¿Te pesa ese corazón? Pruébatelo rápido. Anda quitándote eso rápido, que nos vamos. Sí, esa. Déjate de vaina, pues. Ya, ya, anda, pruébate, que aquí te espero para que, para ver cómo se te ve. Anda, anda, pruébate. Solo porque es tu cumpleaños. Ya, apúrate, apúrate. Me va a hacer perder todo el día y mi sugar está allá que nos espera. Ya voy, toda sexy sexy. Sí, para que él nos vea y nos compre todo lo que le vamos a pedir, pues. Ya, está bien. Un rapidito. Un rapidito.